¡Hola lectores! Bienvenidos a Maestra Lectora. Si es la primera vez que visitas mi canal, te digo que en él puedes encontrar reseñas, hauls de libros, wrap-ups, blogs de viajes, manualidades, tags y mucho más. En el vídeo de hoy os traigo el tag de 25 cosas sobre mí. Quedaos a verlo y espero que os guste. Bueno, supongo que estaréis preguntando por qué he elegido un 25 cosas sobre mí y no un 50 cosas sobre mí, ya que es lo que tradicionalmente se ve en YouTube. Y la verdad es que pensaba que un 50 cosas sobre mí sería muy largo y he preferido hacerlo mucho más corto y más interesante. Aparte os digo que este 25 cosas sobre mí los he dividido en tres apartados. Cosas básicas, temática relacionada con los libros y algunas curiosidades. Así que empezamos. En primer lugar empezamos con las cosas básicas. Como ya sabéis, me llamo Neus. Actualmente tengo 25 años. Soy graduada en educación primaria y vivo en un pueblo del interior de la provincia de Alicante. Soy la pequeña de tres hermanas y hablo tres lenguas. El español, el valenciano y el inglés. Para quien no lo sepa, como puede ser la gente de Latinoamérica, en España hay cuatro lenguas oficiales. Encontramos que el castellano o español se habla en todo el territorio, es oficial en todo el territorio y luego encontramos tres lenguas cooficiales en algunos territorios de España. Podemos encontrar, por ejemplo, el gallego en la provincia de Galicia, el euskera en el País Vasco y el norte de Navarra y luego está el catalán que se habla en Cataluña, en la Comunidad Valenciana y en las Illas Baleares. El problema es que la gente a lo mejor que es de la Comunidad Valenciana se refiere al catalán como el valenciano y la gente que es de las Illas Baleares se refiere al catalán como el mallorquí. La lengua es la misma, solo que hay algunas diferencias en algunos verbos y algunos artículos, pero vamos, el lenguaje es el mismo. También hablo un poquito de francés ya que fui a la Escuela Oficial de Idiomas, pero quiero mejorar tanto mi nivel de francés como de inglés. Soy una persona muy organizada y me gusta mucho esquematizar las cosas, elaborar horarios y planificar mucho. Me encanta viajar, me da igual sea en España o en el extranjero, ya que me gusta descubrir nuevos lugares. También soy una adicta a las series y las películas y estoy totalmente enamorada de Netflix. Ahora vamos a pasar a la temática de los libros. Como ya os he dicho en algún que otro vídeo, de pequeña era muy mala lectora y no me gustaba nada leer, pero empecé a aficionarme a la lectura porque leía muchas revistas juveniles. La primera lectura, así un poco más adulta que leí y que yo recuerde, fue La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón, un libro que me encanta y durante mucho tiempo fue uno de mis favoritos. En el instituto creo que era de las pocas que me leía los libros que pedían de lectura, o al menos que era de las primeras que me los leía, ya que siempre había mucha gente que lo comentaba cuando quedaban una semana para el examen de lectura o de lo que fuera. Siempre había gente que se lo descargaba del Rincón de un Vago, pero yo ya me lo había leído con anterioridad. Soy una súper aficionada, una gran fan de los libros de Harry Potter y siempre lo intento recomendar a los alumnos que tengo. Me he leído toda la colección, tanto en castellano como en valenciano, en catalán, y me tengo la intención de leérmelo en toda la saga en inglés. Antes era una gran aficionada a la literatura fantástica, ya que empecé a leer y a aficionarme a la lectura gracias a la literatura fantástica, sin embargo ahora me abro mucha más temática. He leído y me gustan mucho los libros clásicos de la literatura inglesa, como puede ser Orgullo y Prejuicio, Cumbres Borrascosas, etc. También me gusta mucho comparar los libros con sus adaptaciones cinematográficas, tanto en serie como en película. No tengo ninguna predilección sobre una zona o una franja horaria para leer. Si me gusta el libro, leo en cualquier sitio. Y para terminar con el bloque sobre libros, os comento que a veces cuando leo una saga muy larga necesito mantener y crearme un periodo de descanso entre libro y libro, ya que me satura mucho estar leyendo siempre sobre los mismos personajes. Finalmente pasamos al bloque de curiosidades. Tengo una manera muy extraña de estornudar, ya que lo hago con periodos muy muy cortitos y repetidos entre 5 o 10 veces seguidas. Toda la gente que no me conoce y me ve por primera vez estornudada siempre se gira y se queda un poco sorprendida. La verdad es que me da un poco de vergüenza, pero bueno. Luego tengo unas manos muy pequeñitas. A ver, os lo enseño a cámara, aunque a lo mejor no se aprecia porque es mejor verlo con otra mano de tamaño normal, pero tengo unas manos muy chiquitinas y con los deditos muy gordos. Aunque soy valenciana, no soy una gran apasionada de la paella. No es que no me guste, es que yo soy más de cidegua. Rara vez me puedes encontrar con pendientes, collares, pulseras o anillos. De pequeña tuve un problema con las orejas, entonces no me podía poner pendientes y ya directamente en mi día a día no lo utilizo. En casos más puntuales, como pueden ser, no sé, fiestas y cosas así, sí que me pongo algún detalle, pero no lo utilizo. Yo soy la informática, mecánica y secretaria de la familia. Siempre me encargo de los papeles para las administraciones, montar pequeños electrodomésticos o configurar el TDT de las diferentes televisiones de mi casa. Bueno, y esto es todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, por favor, no olvidéis dedito arriba. En los comentarios me podéis decir si os ha gustado conocerme un poquito más. Y no olvidéis suscribiros. ¡Un beso!